UNEFONI LIMITADO PRESENTA a periférico aquí la gente hueveaba coches claro pero como ustedes estaban no había nada pues a la vaca a las vacas sí me recuerdo así súper dientona porque uno tiene su época ya sabes donde te crecieron más los dientes pero la cara se detuvo entonces es como como amorfa como soy Tania Rincón y represento el alma de México Michoacán entonces yo con el penacho todo malo me da una así de que es yo creo que esas son de las cosas que me mantienen humilde oye te quiero para venga la alegría y dije ¿qué? me costó mucho trabajo adaptarme porque había como ya un equipo súper consolidado que evidentemente algunos de ellos sentían como que venía a robar cuadro como que genera inseguridad perdiste un hijo ¿no? sí a pesar de que es muy común no porque sea común quiere decir que va a dejar de ser doloroso entonces si no soy buena para tener hijos ¿para qué soy buena? pues bueno un episodio que llevamos mucho tiempo planeando y aquí más que agendas han sido que de repente no hemos coincidido la conozco hace poquito poquito digo no sé como unos tres años pero ya la quiero mucho es una persona que se da a querer muchísimo es extremada de las personas más profesionales y disciplinadas que conozco y que he escuchado en el medio todo el mundo te dice no llega puntual es súper buena súper estudiosa súper linda y además es muy buena persona por supuesto locutora conductora y este y yo creo que hoy en día de las personas más queridas de este país y de muchos otros Tania Rico gracias me emociona mucho porque nunca me habían presentado como locutora ajá eres locutora también sí también todavía no me la creo pero ya soy locutora ¿cuánto llevas en el radio? no tengo licencia no tengo licencia de locución ¿cuánto llevas en el radio? poquitito tiempo llevo yo creo que seis meses ok sí cosa de nada sí pero vas muy bien muy feliz muy contenta qué bueno una vez que te enamoras del radio ya no lo vas a dejar nunca sí es como o sea acabamos de regresar en vivo porque estuvimos grabados y creo que de las cosas que más ansieda regresar a radio o sea como que me ha gustado mucho en radio o sea en universidad hice mucha radio y decía ay guau yo quiero terminar en la radio pues de pronto me fui por tele pero la radio es una belleza ay pues qué padre vamos a hablar de muchos de radio de la televisión de tu vida de tus niños de tu infancia vamos a hablar de todo hoy decidimos tomarnos tú estás tomándote una cubita ron eres ronera ¿no? sí soy ronera ¿puro ron tomás? casi sí ok cuando me desgobierno se acaba 23 con coca sí anúnciese aquí anúnciese aquí aquí perfecto yo soy tequilero bueno ustedes tomen salgo con nosotros ya lo saben como siempre se los digo traten de pasar un buen momento de olvidarse de cualquier problema de relajarte y de conocer a Tania Rincón porque la parte profesional conocemos mucho de ella pero vamos a conocerla también a ella personalmente y yo también estoy emocionado porque me cae tan bien y es que yo sí puedo decir que empiezo a querer a la gente con poquito tiempo de que la conozca y yo ya te quiero pero todavía no te conozco tan bien fíjate yo te quiero desde antes porque yo sí te veía en la tele eso me emociona mucho estar con alguien que admiro ay qué legales pues yo digo exactamente lo mismo muchas gracias salud es más ponme atenta oye Tania Rincón que ibas a ser monja iba a ser monja no como crees a ver yo estudié en la escuela de monjas toda mi vida incluso a ver estaba la posibilidad de que terminando la secundaria yo me fuera finalmente a una escuela mixta que era el colegio La Salle en la piedad Michoacán y a mis papás se les ocurrió ser los presidentes de la construcción de la preparatoria en el Juana de Asbaje que era donde yo estudiaba con tal de que yo no me fuera a una escuela mixta imagínate cómo me veían tan demonio que dijeron no pues solo las monjas la pueden controlar que se quede aquí o sea si eras muy muy de travesuras y así si era rebelde fui muy noviera este cuando estaba en primero de primaria un día le hablaron a mi mamá porque me peleé con un niño mordió a una compañera a la pierna Maribel era de mis mejores amigas y llega Ernesto y le muerde la pierna o sea pero le clava los dientes en la pierna y yo dije no qué pasó o sea mi amiga no la va a tocar me peleé a golpes con Ernesto cómo crees tú con el niño sí o sea de que le pegué sí y como que consejos de a lo mejor amigas de mi mamá o no sé como que le dijeron no pues es que tiene dos hermanos entonces está también con hombres mejor cámbiale a las monjas o sea con las madres la van a controlar porque a lo mejor pues se hizo muy agresiva y no 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 mejor llévatela a las madres y yo bueno pues ya yo era súper chiquita yo no me enteré del cambio y me cambiaron a escuela de monjas desde segundo de primaria hasta tercero de prepa ok entonces pero tú en algún momento dijiste lo estoy pensando madre superior quiero ser su sí subalterna sí porque entonces yo era muy lidercilla entonces yo encabezaba las travesuras o encabezaba pues como la rebelión en la escuela y que presidenta para este de alumnos o sea como que yo quería hacer todo ¿no? entonces como que la idea de las madres de la madre Beatriz en específico era Tania es una líder una líder nata hay que encaminarla porque a lo mejor ese liderazgo lo podría llevar por otro lado entonces me llevaban a misiones me llevan a los retiros espirituales a Zamora que era como donde estaba la congregación más más grande y de que me quedaba tres cuatro días y sí como que mis papás se botaban de la risa de mí porque me decían ay cómo vas a ser tu monja y yo no es que si estoy sintiendo el llamado si tú eres la más no viera no es que no se rían es que en este en este retiro sentí que sí estaba escuchando el llamado a lo mejor me voy a casar con Jesús o sea nunca nadie yo o sea yo me la estaba creyendo mucho el discurso qué chistoso sí y en qué momento sabes que además te veo y yo todos estos años que te he visto siento que tú eres muy polifacética que tu cara es muy polifacética o sea yo te puedo ver perfecto en sexy en sexy en sexy en la tele ajá te puedo ver en guerreros acá así como más a locochona como te vestías creo que hasta algún día te dije sí y te puedo ver si te veo ahorita un hábito sí véanle o sea véanle la cara o sea le pones un hábito y sortania sí y sortania sí podría pero me gustaban más los niños ajá entonces eso me ganaba o sea eso me ganaba te ganaba más los niños sí oye y este la hormona en qué momento deciste no por un hombre de nombre también Jesús sí ay no este el primero de prepa todavía estaba en la escuela de monjas segundo de prepa me voy pero yo o sea en este en lo que te estoy platicando nunca dejé de tener novio o sea siempre tenía mis noviecitos y así y segundo de prepa mis papás me mandaron a Canadá con el propósito de que aprendiera inglés no y además fue de te vamos a mandar un pueblo 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 donde no va a haber mexicanos entonces eso es una escuela de intercambio te vas a quedar con una familia que se llama homestay vas a tener como hermanos canadienses una familia que te adaptas como a la cultura canadiense y te beso que hasta los hermanos obvio tuve novio canadiense y ahí es donde más se aprende inglés ahí se aprendiste diferentes lenguas claro ya traes lengua nueva si ya traes lengua nueva y obviamente pues ahí perdí todo todo rumbo no perdí perdí como todo rumbo de ya sabes como hay cuáles o sea me encantaba todo rumbo de Dios de Dios claro y también estaba en la escuela católica ya y todo pero pues ya era escuela mixta la pasé muy bien tuve un montón de amigos mexicanos o sea si aprendí inglés o sea si eran mexicanos claro es que eran mexicanos o sea estamos en todos lados el pueblo se llamaba Belville estaba dos horas de Ontario una hora de Toronto perdón a todos lados llegamos los mexicanos si a todos lados si aprendí inglés pero evidentemente pues también fue como wow o sea que es esto tenía 15 años cuando me fui a Canadá oye se besa mejor en inglés que en español no los mexicanos tienen lo suyo si perdón pero el canadiense si le faltaba como un saborcito si como que más ahora besaste uno porque uno no puede ser una referencia pues si besé solo uno solo uno ah no entonces no puede ser la referencia bueno pero si lo puedo comparar con todos los mexicanos que ya había besado antes con todos con todos los demás niños que estaban en México ¿cuántos novios crees que hayas tenido tu vida? ay no si tuve muchos como sé sincera como 14 15 por ahí no se me hacen muchos pero a ver me casé a los 24 si son muchos ¿cómo? ¿venimos a juzgar? no hombre ok entonces no así que entonces si es noviera si no viera pero noviera normal pero padre o sea gracias a eso de ser muchos sapos ya te puedes dar cuenta lo que quieres y lo que no claro no por supuesto ojalá yo creo que la mayoría de las personas quisieran haber sido y me incluyo más novieros bueno yo era muy noviero pero yo era noviero de relaciones muy largas ajá pero si claro no quisiera te aseguro que todos los adultos que nos están viendo pues si me hubiera gustado conocer más vivir más ya viví ya me pasé ya me puedo quedar aquí oye a ver entonces eres de la piedad Michoacán soy de la piedad ¿cómo se llama la piedad qué? Michoacán o la piedad de Ocampo sí la piedad del campo la piedad de Ocampo ah de Ocampo ajá así se llama así se llama ese es como el nombre completo ok sí es muy chiquito tiene 100 mil habitantes sí ok sí o sea ahorita que no estoy yo 99 no no es cierto que va cambiando los números no sí 100 mil habitantes y es una ciudad muy pequeña ok tu papá era director de una farmacéutica ajá pero también tiene una granja de gallinas que tiene ahora o sea mi papá se retiró dejó como todo ese tema empresarial y se dedicó a tener un rancho ya mi papá ya está jubilado pero de chiquito no tenías cercanía con las gallinas sí pues es que en la piedad como que el plan de fin de semana o incluso los cumpleaños de mis amigas eran en las granjas ajá el cumpleaños en la granja claro o sea como la granja se convertía como en la casa de campo entonces ahí vas a celebrar el cumpleaños pues estaba muy cercana de las charreadas de pues todo el tema de la porcicultura sabes o sea como muy muy campirano el ambiente muy muy campirano no eran de no sé de Buzz Lightyear no eso no existía pero qué tema de Mickey Mouse pues no no había tanta fiesta no había fiesta temática era como ay las invito a mi casa este o vamos a ir a la granja pastel pero no había como fiestas temáticas creo que no se usaba todavía ok ay me sentí súper vieja tú que tú querías algo especial te acuerdas alguna de alguna fiesta que digas ay está peor mi mejor fiesta o mi peor porque luego hay una que es madre santa o sea no por favor mi fiesta de 15 años sí fue como un tema para mí o sea era mi mamá se la rifó porque en realidad yo quería un viaje quería irme a Chicago con mi mamá o sea como el viaje que me comprara todo que me consintiera y a la mera hora nos dimos cuenta que mi visa estaba vencida venimos a México a la renovación y dijeron no o sea no hay manera que para el 15 de diciembre esté su visa entonces mi mamá en dos semanas se aventó una fiesta de 15 años que se sacó así de la chistera entonces rápidamente conseguimos chambelanes que eran mis amigos este o sea sí hiciste baile ah claro pero por supuesto que sí y el vals y también baile moderno o solo vals solo vals y el baile moderno no me aprendía tanto el baile moderno no no fíjate que cuando te vi en las estrellas baila de no y te veía mejor ahí como si es como su onda no no tanto ajá creo que no se usaba no se usaba tampoco se usaba el baile moderno no se usaba el baile moderno entonces si tienes 36 años o me estás engañando 1986 ah no entonces sí 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 oye y no se usaba el baile moderno solo el vals tradicional y era rosa todo era mi vestido fue así como en ese entonces me acuerdo que fue como ay Tania sacó el vestido más cool porque en el pueblo tú sabes que todo todo se comenta todo se dice este mi color mi vestido de 15 era como azul entre verde así una cosa como muy psicodélica para ese entonces como tornasol como tornasol ajá estaba muy padre la verdad ok y yo me sentía muy feliz porque hoy todavía tienes el vestido no sí no es cierto claro está en casa de mis papás como el vestido de mi de mi boda el bautizo de mis hijos como que todo voy y aviento a casa de mis papás sí claro así perfectamente bien doblado ya sabes así de por si se necesito otra vez wow oye entonces las fiestas eran en los ranchos sí en las granjas ajá qué te gustaba hacer de chiquita en la granja o sea porque yo creo que yo que soy cero de granja a mí hasta me acercas una gallina y digo así como no sé como wow es que se ponen medio locas es que eran unos traviesillas fíjate que tenía dos amigas Mariana y Paulina que son gemelas ya las voy a chamuscar y sus papás me van a matar la próxima vez que me vean entonces íbamos a sus fiestas que eran una gozada y tenían vacas y luego tenían gallinas entonces agarrábamos los huevos que ponían las gallinas y se los aventábamos a las vacas o sea era nuestra diversión puedes creer nuestras travesuras de niñas este de pronto pues es que a falta de coches es que aquí 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 la gente aquí la gente hueveaba coches claro pero como ustedes estaban no había nada pues vacas pues a la vaca a las vacas y la vaca como reaccionaba así como ni se inmutaba la pobre vaca era como estos que o sea peso tonelada inmediato huevo me importaba travesuras muy inocentes la verdad jugábamos a las típicas escondidas y en esas fiestas había payaso había mago no no recuerdo payasos ni magos cuál era el show vamos a ver cómo se hace una composta vamos a darle de comer a los caballos claro no había fiesta temática de payasos no había nada no había nada que ahora está de moda que las fiestas de los niños tú que tienes de 5 y de 2 chiquitos llevan granjas claro pues es que niños citadinos y el niño citadino quiere ver el poni los conejos eso me da para abajo muchísimo yo por eso trato que mis hijos los fines de semana que vamos a Michoacán se ensucien se enloden y conozcan pues tal cual a los animales como viven claro oye bueno entonces eso es lo que tenía tu mamá tu papá tu mamá mi mamá ha trabajado toda la vida cuando yo era chiquita mi mamá tenía una zapatería y era padrísimo porque yo era muy chiquita y me acuerdo que mi mamá o sea por eso creo que mi afición y mi tema con los zapatos amo los zapatos o sea entre más raros creo que más me gustan ¿cuáles son los zapatos que más te gustan? zapatillas o sea como pero raros o sea me encantan me encantan los zapatos pero de cuáles tienes más tengo muchísimos tenis o sea muchos muchos tenis o sea eres muy fan de los tenis de los tenis y de los de los zapatillas de los tacones o botas los zapatos en general me encantan entonces mi mamá tenía esta zapatería y me acuerdo que cada que llegaba un par diferente me dejaba uno entonces yo tenía todos los zapatos le ayudaba y cuando llegaba una señora a probarse zapatos me gustaba ayudarla o sea como a probarse zapatos ¿cuántos años tenías? uy era chiquitita o sea veo fotos y me acuerdo que desde que tenía un año como hasta que tuve seis años mi mamá tuvo la zapatería tienes dos hermanos mayores dos hermanos los dos hombres evidentemente sí y este y que además de jugar en esa granja ¿qué hacían en Michoacán? pues jugaba yo mucho con mis hermanos Carlos me lleva siete años no él me lleva seis eh ah bastantes sí pero yo era como la típica este miente por convivir o sea de que quería jugar con ellos sabes entonces a los reyes pues me tocaba pedir los juguetes que a ellos les gustaban para que me pudieran integrar entonces de muy chiquita le entraba a los Playmobil que sigo amando le entraba a jugar fútbol con ellos este o sea tengo recuerdos de chiquita chiquita que me quería integrar con ellos y decían ahora le vas pero tú vas a ser la portera entonces me ponían a parar ya sabes los penales o los cañonazos con tal de que yo abortara la misión y dijera bueno está bien no juego pero me hizo como muy entrona o sea muy entrona o sea eras niña ruda pues sí tuve que ser niña ruda para aguantar el ritmo y el juego que ellos tenían oye y sigues siendo una mujer ruda o sea te gusta la adrenalina eras de eso me refiero sí me encanta me encanta o sea creo que yo sí como que fue mi primer acercamiento a eso a ser o sea creo que tengo mucha sensibilidad pero también me gusta hacer muchos viajes a la aventura como sí como que soy como un poco adicta a la adrenalina entonces aquí entiendo por qué le pegabas a los niños en el en la escuela sí y si les pegabas o sea bueno me dijiste que sí pero era un general o de una vez pasó pasó una vez y mis papás se alarmaron tanto que dijeron no 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 esto no puede pasar o sea sí que se vaya a la escuela de monjas porque seguramente ahí no va a generar tanto conflicto y como les es para hacer no viera si andabas con si era escuela de puras niñas porque tenía todavía mis amiguitos tenía primos que iban en en la escuela de niños entonces pues nos veíamos la pieza un lugar bien chiquito entonces o los primitos de mis amigas que nos veíamos en las fiestas infantiles o siempre o sea uno busca la manera aparte los de la escuela de esa escuela de la escuela de niños bajaban a vernos o sea ya éramos muy era tan bonita como eres ahorita o eras coqueta o las dos las dos eso porque además como que me recuerda así súper bien tona porque uno tiene su época ya sabes donde te crecieron más los dientes pero la cara se detuvo entonces es como como amorfa como deforme hay una edad así rara como 11-12 años así que dices chale a los cuantos años tuviste tu primer novio de la vida así de así de en kinder en primaria en secundaria seguramente en kinder ah en kinder a ver ojo ojo aparte ese noviecito después como que seguimos cuando estábamos en la secundaria o sea en la secundaria tenía 13-14 años y seguimos o sea era como mi mismo noviecito pero no desde el kinder hasta la secundaria en kinder fuimos después yo me fui primaria y demás a otra escuela a conocer los terrenos a conocer otros lares no pero sí como que en secundaria volvimos fue como mi primer amorcito así ya sabes como es un novio de kinder que hacían pues se les hacía muy chistoso porque nos ponían a bailar ay vamos a hacer este el musical de onda vaselina no y que ay ya lo voy a quemar Andrés que Carlos Andrés y Tania bailen juntos ay Carlos Andrés y Tania y todos ah que lindos y dicen que son novios y ya cuando crecimos ya a mis papás ya no se les hacía tan lindo sí porque pues ya estaban más grandes pero yo sí es Carlos Andrés no pero ahorita no puedes tener novio y yo pero es Carlos Andrés o sea como que antes se les hacía muy chistoso y ahorita ya no sí pero ya le había crecido todo a Carlos Andrés exactamente oye y cuando estaban en kinder se agarraban la mano o algo así o no pues seguramente sí tenemos fotos así varias que conservo de cuando estábamos en los bailes y en qué momento querías estar en la tele o sea desde chiquita o fue más grande o cómo fue desde chiquita siempre me llamaba mucho la atención o sea la televisión antes literal crecíamos enfrente de la televisión o sea el programa que me digas o sea yo veía TVO y me encantaba o sea yo quería hacer una TVita este pero veía también este Pacatelasi a Paco Stanley me acuerdo que me encantaba este Don Francisco que lo pasaban todo el sábado o sea Shusha yo veía o sea todos los programas que se corre o sea todo todo me encantaba la televisión o sea podía quedarme horas viendo la televisión o sea me encantaba y yo quería ser parte no sabía cómo pero quería ser parte de la televisión entonces yo quiero estar ahí yo quería estar ahí ah pero actuando o conduciendo conduciendo ah o sea nunca pensaste en actuar no nunca has actuado ahorita o no no ok no como que no hice teatro en la universidad pero como que yo decía no porque justo soy tan obviaria imagínate que voy a ir besando o sea de boca en boca y pues me voy a enamorar de todos o sea dije no esto está muy complicado y no como que siempre tenía muy claro que quería ser conductora oye y ahorita que dices que no se hubiera besado a todos o sea eres una mujer coqueta en general o no ah no no me considero coqueta o sea ahorita que lo mencionas no creo que soy amable y de pronto a lo mejor la amabilidad se puede confundir o hay muchos hombres que tienden a me coqueteo pero no o sea como que ya he ido aprendiendo también en esta chamba aprendes a marcar una línea como a ok soy muy amable pero eso no quiere decir que te dé derecho o que o sea no no es por ejemplo como te sales de una de esas o sea tú estás casada y y como lo paras en mi caso también procuro no no digamos como no dañar la relación porque muchas veces o un futbolista o algún cantante o que te toque entrevistar como a mucha gente creo que he desarrollado también esa habilidad sabes como hacer entre risa y risa te la mato entonces como que ya quedó claro que no 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 te voy a tirar un pedo y no te voy a dar mi teléfono o si ya tienes mi teléfono es como pues sí pero no te confundas o sea como que trato de hacerlo como hasta chistoso o sea o como obvio para que no se malinterprete sabes es como marcar ya nada más va a faltar que quieras el teléfono para tratarme de ligar por favor ajá sí o sea en chiste ay te voy a mandar el gif no te la vas a es como sí o sea de alguna manera que que se ría pero está bien o sea nada más bien entrevistarme sabes y todo cool entonces no se pone ahí como rasposo o sea en buena onda o sea muy inteligente y nunca te ha tocado alguien que sea demasiado insistente que digas madre santa o sea este cuento me está costando trabajo una vez llegué a un hotel aquí en la Ciudad de México con Dani mi esposo ajá y él también se estaba dando cuenta era un jugador de americano que estaba de visita porque se acercaba al Super Bowl una cosa así y fue de y veo que estás casada sí ahí está mi esposo oye pero pues para ver si podemos hacer algo después no es que está mi esposo o sea pero que no quita el dedo el renglón y era así como dude no estás entendiendo sí es como qué loco ajá pero no pasó de ahí o sea era como ah este cínico o sea está viendo que vengo con el esposo o sea le estoy como porque a veces o antes pasaba más que entonces como creen que es la figura pública pues va a decir que que sí no entonces pues cuesta un poquito más de trabajo ponerlos en su lugar pero nunca ha pasado de un sustín oye y tu esposo que te decía ese día le daba risa ajá o sea yo con Dani he llegado a tener problemas de cómo no te dan celos porque yo sí soy celosa entonces como que no mi cabeza no procesaba este tema de cómo tú no eres celoso o sea me estaban tirando el calzón en tu cara o sea le hubieras dicho algo no nada pendejo pues un güey de americano yo también hubiera dicho ay qué chistazo nos invitas a los dos vamos sí claro entonces tú sí eres muy celosa pues sí sí soy celosa sí sí y de repente ¿en qué trabaja tu esposo? en una agencia de publicidad híjole ¿ustedes son de recursos humanos? no ¿qué está pasando aquí? ¿qué se está orquestando aquí? no es que es fuerte porque entonces con más razón porque hay mucha gente no te voy a decir una cosa o sea trabaja en una agencia que produce todos los eventos y así pero a él no le toca ir a los eventos o sea se queda en la oficina ya Jordi cuando todos se van y solamente con sus compañeritas que se quedan siempre cuando todos se van y conozco a su compañerita se llama Mariana y tenemos una gran relación basta bueno mira en verdad esto no es una entrevista yo quería comentarte algo es buena porque esa abuela te lo estás sacando te lo estás sacando oye no bueno pero entonces si tú eres más celosa sí soy más celosa ok sí yo soy la toxiquilla en ese aspecto sí ok oye bueno entonces me voy a regresar a la prepa entonces te gustaba mucho la televisión yo quiero ser como ellos sí me gusta mucho pues sí la televisión no sabía ni que se tenía que estudiar o sea como que no tenía ajá no tenía claro o sea ok y cuál es tu primer contacto con el medio o sea cuando yo empiezo como a descubrir que me gusta es que a ver yo me estaba era la comandante de la escolta este estaba en el equipo de porras y era la capitana eh obras yo quería hacer pero ya no hay personajes no importa yo detengo el árbol atrás o sea ya ni árbol cinco o sea era figurar como fuera pero figurar concurso de oratoria concurso de poesía coral o sea todo quería hacer me gustaba y disfrutaba mucho así es hice ballet clásico muchos años de mi vida o sea me gustaba como todo lo artístico y yo decía algo bueno me va a dejar tocaba este la guitarra tocaba la flauta algo era súper artística me gustaba me gustaba mucho y decía esto alguna vez en algún punto me va a ayudar ¿no? y pues sí de alguna manera te ayuda porque claro pues vas generando círculos más grandes de amigos como que te hace no sé era muy extrovertida ¿no? entonces eso me ayudaba porque me podía desenvolver en diferentes claro ámbitos y círculos oye pero que en algún momento llegaste con tu papá y no que ya tengo 15 años y quiero ropa pero que ahí empezó toda una aventura yo era muy vanidosa ¿sigue siendo? sí 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 en aquel entonces estaban muy de moda los pantalones voy London entonces había de muchos colores voy London si eres mucho más chiquita que yo yo ya era ya todo un joven cuando estaban de moda los voy London ¿y los usaste o no? sí no te causaban furor es que eran muy aguadones y con esto pero no los de niña eran a la cadera eran súper a la cadera y acampanados sí sí eran padres y de materiales así como fós o sea estaban muy padres entonces me acuerdo perfecto que cada pantalón costaba como 500 o 600 pesos en aquel entonces era una lana era una lana sí sí eran caros su papá me dijo bueno tú no tienes llenadera o sea pues no está tan fácil o sea no te puedo estar dando cada fin de semana para que compres pantalones cómprate los tuyos pues ¿cómo? pues ponte a trabajar ¿y qué voy a trabajar? pues no sé hazle como puedas ponte a trabajar coincidió que fuimos a una fiesta infantil de algún sobrino de algún primo y vi como un equipo de payasitas ¿no? y había como una payasita mayor dije pues me la voy a acercar a ella dije oye pues ¿qué? ¿tienen chamba o qué? sí 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 oiga payasa mayor quisiera hacer una pregunta este oye pues están contratando yo quiero trabajar este pues estoy interesada ah sí mira te doy mi dirección y ve aquí y nos ponemos de acuerdo y fui me dijo pues sí trabajamos este los fines de semana casi siempre viernes sábado y domingo este te pago 100 pesos por fiesta entonces dije pues sí 100 pesos o sea si sacar a tres fiestas el fin de semana pues ya tengo 300 pesos o sea la mitad de unos jeans entonces así empecé en fiestitas infantiles oye sí sí está bien interesante lo que dices o sea llegar con una persona oye quiero ser este payasita con ustedes ¿te enseñan? o sea es que más que payasita era como animadora o sea pues sí no tenerle miedo al micrófono organizarlo del pastel cantar ¿pero te pintabas o no? pintar las caritas nosotros no nos pintábamos mucho o sea digamos como el uniforme eran dos colitas o chonguitos y nos pintábamos estrellitas o una florecita como en los cachetes ¿no? o sea pero no era una rutina de payaso no era una rutina de payaso o sea era más animadora pero sí usábamos como pues una especie como de overol o sea tampoco era la payasita sexy ¿sabes? o sea era como más chinga ¿cuál es la payasita sexy? no hay payasita sexy ahí dices a los guapayasos ah bueno pero esos güeyes es algo como raro ¿han visto payasitas sexys? sí claro ah sí chinga yo viviendo en un mundo caramelo ay Jordi no he visto payasitas sexys bueno pero bueno te voy a compartir unos links oye corazón pero si te estabas convirtiendo en una TVOita que era lo que te gustaba pues sí animadora linda tus colitas y lo hacía más también pues por los pantalones de mezclilla ¿sabes? o sea quería estar como muy a la moda y trabajé un tiempo ahí este ¿te fue bien? me fue bien renuncié cuando una mamá me dijo que llevara a su hijo al baño ¿te dijo? sí y le dijiste oiga pues puedes llevarlo al baño y yo así pues yo no estoy para limpiar colas o sea como sorry no o sea y más se me hizo como súper imprudente que ¿por qué no lo lleva usted? si está en la fiesta infantil está sentada con las amigas o sea no sí sí es como venimos a divertirlos no tenía gafete pero en ese momento le había dicho mi gafete dice animadora no limpia colas claro no o sea era como no ¿y no lo llevaste? no lo llevé ¿qué le dijiste? no señora no ese no es mi trabajo yo no limpio colas nada más hago reír no reír pero pues sí ya sabes este o sea y cuando animabas sentías al público porque esos trabajos son bien lindos no claro porque al final del día pues si no querían cantarle las mañanitas o sea como que había que ponerle entusiasmo a la piñata que todos cantaran porque ahí como buenas mamás solo cantamos el dale 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 cuando le estás rompiendo tu hijo y cuando no nos callamos entonces era como meterle ambiente a la fiesta para que la fiesta pues estuviera más animada claro sí y de ahí entonces ahí fue como el primer contacto el primer contacto con un micrófono con un micrófono sí estaba trabajando todavía de payasita cuando llegó un compañero de la escuela él estaba en la salle pero lo conocía porque su mamá fue mi maestra se llama Marco y llegó y me dijo oye este fíjate que van a abrir un canal de televisión aquí en la piedad y queremos hacer un programa para chavos y estaría padre que fue a hacer casting y yo así como no lo que se llama de televisión aquí en la piedad como o sea yo no no podía creer como que dije a lo mejor me quieren engañar o a lo mejor esto no es cierto como que no creí mucho fueron a tocarme a mi casa así un día en la noche así de oiga venimos a buscar a Tania papá oye te hablan ándale queremos que vayas al casting te esperamos mañana y ok pues fui al casting el programa se llamaba oxígeno quedé en el programa así quedaste en el programa como hiciste el casting pues así de que por qué quieres ser conductor de la televisión ay porque amo la televisión y porque mi sueño siempre ha sido hacer televisión y estaba padrísimo la verdad es que fue me acuerdo que el primer programa tenía así una bola aquí de nervios porque estaba súper nerviosa y porque me sentía como de a lo mejor no voy a dar el ancho y esto es lo que toda mi vida he querido y a lo mejor no me sale y hoy me doy cuenta que no nací para esto no estaba mucho muy nerviosa ¿eres intensa? sí sí creo que estás muy preocupada muy preocupada quizás es mi única oportunidad ajá y aparte como que yo decía pues a lo mejor esto va a cambiar mi vida y a lo mejor lo que yo pensaba que iba a dedicarme no va a ser pero no sé hacer otra cosa o sea yo quería quería con muchas ganas que se diera esa oportunidad oye está muy buena la plática salud corazón cheers vamos rápido a hacer un refil por favor ustedes este hagan su refil de lo que quieran de lo que estén tomando igual están tomando un café igual lo toman un agua de jamaica un agua loca o de repente esa agua loca ni está tan loca no que le pongan locura no sé lo que sea y bueno si les está gustando por favor denle like nos ayuda mucho suscríbanse al canal saludos a la gente de todo el mundo que nos está viendo gracias en serio muchas muchas gracias por tanta gente todos sus comentarios los leemos y pónganle suscríbanse y activen la campanita para que nos avisen cuando hay una nueva entrevista hacemos un refil y regresamos ¿te parece bien? por favor pipí popó ¿todo bien? bien perfecto bueno yo si necesito y regreso oigan la entrevista se está poniendo interesante está muy buena espero la estén disfrutando ya sea en su casita o en la calle desde su celular donde estén y bueno si no pueden verla en su cell porque se les acaban los datos luego luego así de volada tienen suerte tienen suerte porque me acaba de llegar una mega propuesta de un e-phone ilimitado que está buenísima fíjense para los que no la conocen con un e-phone ilimitado recibes beneficios ilimitados en todas tus recargas en todas como llamadas mensajes megas y redes sociales está increíble ¿no? está fantástico así que mira háblale a quien quieras entérate de todos los chismes escucha música y lo más importante ve lo que comparto en el face o en insta para que te enteres de los próximos episodios de los invitados y obviamente usar esos megas pues para ver el programa en cualquier lugar ya sea en la calle o esperándonos en el aeropuerto donde quieras ahora sí que no lo pienses más y ve a un e-phone por tus beneficios ilimitados pero córrele porque solo tienes hasta el 30 de enero del 2023 para aprovechar esta promo ah y recuerda consultar términos y condiciones en un e-phone punto com punto mx ahora sí acompáñanos con la entrevista que se está poniendo bastante buena y tu papá cuando ya tuviste novio formal o te daban permiso o no permiso para tener novio porque como dices que eran ¿cómo era esta situación en tu casa? cuando tenía 15 años mi papá me dijo que para a ver para mí tú no vas a tener novios tú vas a tener amigos y yo pues llamales como quiera pero pues van a venir acá a la casa porque en el pueblo se llamaba ya sabes echar reja o echar reja echar reja o sea como que tu novio te fuera a visitar ajá y si se quedaban en la reja pues sí nos quedamos en la puerta afuera ajá o sea no entraban no no entraban o sea entrar ya como mi papá se va a enojar no no hay manera que no voy a entrar a la casa ¿te acuerdas de tu reja en tu casa besuqueándote? o sea no era reja era una puerta normal pero sí le emparejábamos para echar el beso y ahí era el beso ahí era el beso y cuando pasaba alguien por la calle ¿te separabas o cómo? sí como ya sea chicotazo de hazte para allá sí claro oye y en el aspecto por ejemplo de relaciones sexuales estudiando en la escuela de puras monjas como híjoles no eso sí con mucho cuidado o no o más bien era como de ay como ¿sabes qué? creo que la religión ay perdónenme a veces la religión nos hace mucho daño yo creo que por eso fui tan noviera porque entonces yo no quería hacer nada malo entonces yo no daba besos a alguien que no fuera mi novio ok yo forzosamente tenía o sea tenía como regla de o sea me escucho diciéndole y digo es una pena pero es completamente porque ¿sabes qué? es que era eso es muy culpígeno el asunto muy muy de culpa y de sentirte sucia y de sentirte que estás haciendo las cosas mal entonces así como lo oyes yo no le di a nadie un beso que no fuera mi novio ok y hoy lo pienso y digo es una pendejada porque pues los chavitos las chavitas tienen que conocer a mucha gente sin tener como pues esas etiquetas ni esa formalidad de lo que ya conlleva un noviazgo ¿no? entonces como que sí crecí con con en ese entonces no lo sabía pero sí quería de alguna manera hacer las cosas bien y que no fuera que no fuera como fuera de la ley ¿no? de la iglesia de la religión católica ¿después de esa primera vez al otro día hubo mucha culpa o no? o estabas solamente preocupada porque las cosas fueron raras pero también moralmente te sentías terrible porque no me embarazara estaba muy nerviosa o sea creo que no dormía hasta que me bajó ya ya todo bien ya esto indica que todo que todo bien que todo marchó bien ¿eres de cólicos? ya no porque ya no tengo matriz ajá me la quitaron hace como seis meses este pero sí hace poquito sí sí sufría mucho de cólicos que por cierto pues las mujeres si están viendo esto todas las mujeres los cólicos no son normales hay que revisarse porque sí yo padecía muchísimos cólicos muchísima inflamación o sea te dejaba en la cama por ejemplo hay gente que no se puede parar incluso con este traía un dispositivo en el útero que de estos métodos anticonceptivos que no te baja en cinco años entonces yo me di cuenta que algo estaba mal en mí porque no me dejaba de bajar entonces dije no esto no es normal entonces después de mi segunda hija yo dije ya no me quiero volver a embasar o sea por el momento y fui con el doctor y me dijo no pues tienes un mioma un mioma es como una especie de tumor incluso estaba tan grande que ya pegaba con mi como mi pared abdominal entonces pues sí me tuvieron que retirar toda la matriz ok y te da preocupación que te la quitaran o no por la parte hormonal no porque te dejan o sea el entendido y lo que mi doctor ahora me explica es que como los ovarios se mantienen los ovarios son los que que siguen generando las hormonas sí me conflictué porque al final del día era pues me van a quitar pues la maquinita de hacer bebés no aunque ya era una decisión que yo tenía súper clara sí me afectó o sea sí sí lo viví como un poquito un duelo porque ya tenía claro que no quería ser mamá otra vez sí pero no es lo mismo no es lo mismo ahora sí ya es un hecho ya es un hecho o sea ya no vas a poder este tener nuevamente la duda ni cuestionarte bueno sí me aviento por un tercero sí fue sí fue difícil fue complicado y alguna vez quisiste tener un tercero o no no pues es que te digo ya ahorita ya sí pues ya estoy más que resignada y alguna vez platicaron tu expositus dos o no sí o sea incluso alguien me decía bueno pero por qué lloras o sea como que es algo muy pues a ver de entrada es un órgano o sea te están retirando un órgano no es fácil jamás me habían operado de nada o sea mucha gente me dice ay te cae que nunca te has apagado la chichis la nariz no nunca nunca había entrado al quirófano por nada entonces me daba pavor porque en mi casa siempre ha habido muchas operaciones a mi mamá de cervicales dos veces a mi mamá le quitó un tumor del cerebro mi papá las piernas o sea como que muchas hospitalizaciones en mi casa entonces yo estaba traumada o sea yo sentí que no le iba a contar o sea fue como cómo me van a operar o sea pero si yo me he jactado toda mi vida que tengo muy buena salud porque ahora me tiene que detener esto ¿sabes? entonces si fue como y además ya no voy a poder tener hijos si la sufrí o sea esa operación si la sufrí un poquito perdiste un hijo ¿no? sí después de Patricio intentamos embarazarnos y sí muy avanzado el embarazo o no? tenía como 12 semanas ok ah bueno digo nunca ay bueno evidentemente estamos hablando de algo muy serio pero digo no eran esas 12 semanas las que habla normalmente que siempre hay ese riesgo ¿no? sí es algo muy común en las mujeres o sea cuando ya lo externas y lo platicas te das cuenta que muchas mujeres han pasado por lo mismo pero no sé por qué tenemos esa mala costumbre de no decirlo yo ya lo platico con más naturalidad y que lo platique no quiere decir que lo tenga como digerido porque finalmente pues también es una pérdida cuando tú te haces creo que como mujer te pasa cuando te haces una prueba de embarazo y te da positiva y ves tu pruebita dices ya soy mamá y le hablas tú te sientes acompañada desde ese segundo en ese momento te convierta y fue muy duro muy duro muy duro porque siento que a veces soy como un robotito que no para ¿no? y estás cansada no, no, no pasa nada tú, 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 tú y pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura creo que es de las cosas que más me ha costado o sea como entender que pues que tú no eres como la dueña de tu destino o sea a veces la vida te pone ese tipo de cosas como ese tipo de pues no sé si prueba porque no sé si la superé pero si es como para hacer un alto total y reflexionar afortunadamente estuve de buenos amigos que habían pasado por situaciones similares y muchas veces entonces eso me dio como mucha pues mucha brújula para entender mi proceso me costó mucho tiempo después como pues entender que no me iba a volver a pasar o a lo mejor eso es lo que te iba a preguntar después de que una persona pierde a un bebé te dan en la mayoría de las ocasiones creo yo da miedo saber si vas a poder obtener el siguiente o sea una vez que perdiste a este bebé intermedio te daba miedo antes de que naciera Amelia si voy a poder no voy a poder ya no solo embarazarnos porque si nos embarazamos pero es porque que hubo mal que no se dio este bebé eso lo pensabas o no si por ejemplo mi doctor me decía ay es que es normal por eso yo nunca les digo que digan antes de los tres meses obviamente con ese doctor ya ni voy por eso hay muchas cosas que en el camino descubrí que de alguna manera si me estaba como ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta porque para el doctor era una estadística más y de pronto se les olvida que pues que es tu primera vez y que me pasó justo con mi ginecólogo que me presentó o sea yo le hablé porque ya estaba sangrando y y me dijo ay Tania pues tú das deportes no mi pasante le va a la América y yo así me vale una ch*** que alguien le vaya que está pasando o sea porque estoy sangrando sabes o sea porque evidentemente yo ya sabía que algo andaba mal o sea me pareció como súper mal timing de mi doctor eso este porque lo vio como ay pues es que por eso les digo que no digan antes de los tres meses para mí yo estaba embarazada y para mí yo estaba perdiendo un hijo o sea no era producto como el doctor le llamaba si las semanas que sean es exactamente el mismo resultado y emocionalmente es fuertísimo exacto me acuerdo que yo estaba sola Dani andaba en una convención algo no estaba en México estaba en Valle Bravo y le dije sabes qué vente este me van a tener que hacer un legrado entonces llega y me dice pero vas a poder tener más no entonces eso fue el acabo se hizo que Dani y yo o sea como que en ese momento discutieran discutieramos porque fue como no importa si voy a poder tener más o sea acabo de perder este que yo ya quería sabes o sea es como no me preguntes eso o sea no me preguntes eso seguramente si no lo he hablado con el doctor pero pues sí o sea seguramente y me imagino yo creo que esos errores los cometemos muchas veces los hombres por falta de sensibilidad porque no sabemos lo que está sucediendo al otro lado pero no sabemos que evidentemente no solamente eso no como que la primera pregunta es como estás tú y no lo culpo pero no siempre no siempre se nos ocurre no lo culpo porque también para él era algo muy nuevo no claro es nuevo para nosotros pues no no lo estaba entendiendo pero es que es la diferencia que una mujer ve la prueba de embarazo y dices ya soy mamá y ustedes hasta que se los ponen en los brazos o hasta que en el primer momento o a veces tardan hasta más hasta que el chamaco dice papá o tiene como un intercambio de sonrisa palabra lo que sea y dices ay cabrón ya soy papá exactamente y una mujer no una mujer es completamente diferente porque además la mujer fantasea se ilusiona y dice ya tenía el nombre no sé qué entonces fue un choque muy fuerte no o sea muy muy fuerte y sobre todo por que a veces las lecciones o los regalos vienen en boturas muy raras o sea era como un no o sea no todo el tiempo vas a gozar de buena salud y no como que sí eso me jactaba siempre de es que yo soy muy sana no o sea aunque tenga gripa puedo ir a trabajar aunque tenga X o sea lo puedo hacer no pasa nada fue como frenarte porque además me acuerdo que estaba venga la alegría le tuve que hablar a Sergio Sepúlveda a decirle ¿qué crees? ¿qué pasó? ah pues estaba embarazada oye felicidades no 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 te estoy hablando porque me tengo que hacer un legrado y no voy a poder ir mañana pero no quiero que nadie sepa entonces como todo ese numerito me resultaba súper incómodo porque evidentemente mientras más gente sabe como que no necesitaba no quisiera decir la empatía de la gente en ese momento pero no lo quería no quería que la gente se enterara o sea era algo muy personal y era algo que me quería quedar igual a mis papás o sea me acuerdo la llamada con mi papá era de mañana no me va a ver en el programa y me va a preguntar o sea no quiero que hasta mañana se entere que pues me hicieron un legrado entonces era ¿qué crees papi? ¿qué pasó? pues estaba embarazada pero ya no ¿cómo? ¿qué pasó? ¿estás bien? sí o sea es todo bien pero me van a hacer un legrado entonces eso era eso era como lo más complicado ¿y a tu mamá también le dijiste en ese momento? sí obviamente o sea a mis papás ay pero lo siento mucho corazón o sea si sabes que escucharte y sentirte me hace ver qué importante es que los hombres seamos mucho más sensibles qué importante es que los hombres nos pongamos en su lugar efectivamente los hombres no sabemos sí porque como no lo pudiste explicar mejor o sea el hombre como no lo tiene físicamente no lo entiende no lo entendemos sí pero escucharte me hace pensar cuántas veces quizás yo he dicho algo mal o un mal comentario que lastima tanto que puede comenzar tanto a una persona ¿no? porque era como pues tú hasta el mismo ginecólogo que se dedica a esto es como mi pasante le gusta la América es o sea aunque sea aunque tú atiendas a cuatro personas que vivan lo mismo en una semana soy yo una persona que está viviendo esto no soy un expediente no soy un número no soy un caso más no soy una estadística o sea soy una mujer que está viviendo una pérdida ¿no? una pérdida pues sí o sea que a pesar de que es muy común no porque sea común quiere decir que va a dejar de ser doloroso y hoy estoy contenta porque creo que pues ayuda a más mujeres que de pronto lo callan ¿no? porque además vivimos de pronto en una sociedad machista que entonces la mujer ¿no? ya evidentemente hemos evolucionado y demás pero entonces si no soy buena para tener hijos ¿para qué soy buena? ¿no? entonces como que antes yo creo que lo callábamos por eso hay como muchos interesante lo que acabas de decir muchos tabúes alrededor de de la maternidad y de que hay muchas mujeres luchando justo por convertirse en mamás o que viven pues el día a día de no no poderse embarazar que esa prueba no le sale positivo para mí tomar la decisión de volverme a embarazar fue muy complicado porque justo tenía ese miedo y si me vuelve a pasar claro ¿y cómo? y después cuando tuviste Ángela perdón Amelia fue más este fue más fácil o de repente sentiste porque yo he conocido varias personas que dicen el bebé que perdí siento que ahora es el nuevo bebé que tengo que en tu caso era Amelia o es Amelia fue así o no relacionaste nada de esto luego llegó a mis manos un libro que se llama muchas vidas muchos maestros que de alguna manera ajá creo que creo que creo en ese tipo de cosas o sea que no hay no hay coincidencias y que hay personas hay libros que llegan a tu vida o a tu poder por ciertas razones lo entendí como una vida completamente una almita pues que no no venía para quedarse una almita que se que se fue rápidamente cuando tomé la decisión de cuando tomamos la decisión de volvernos a embarazar tuve mucho miedo al principio de hecho me tardé en ir al doctor fui al doctor porque empezaba empezaba a Guerreros y porque estábamos en medio de una pandemia entonces dije creo que debo tener la responsabilidad y sobre todo pues entender que si no voy a poder hacer este proyecto no lo voy a poder hacer porque ahí ya estabas embarazada estabas embarazada antes de Guerreros estaba embarazada ¿cuánto tiempo antes? pues ya tenía pues sí como tres meses o sea si fue completamente público que estabas embarazada la verdad no lo recuerdo sí lo anuncié en Guerreros anuncié en Guerreros pero porque ya se me empezaba a notar y luego alguien se dio cuenta que ya estaba embarazada y le dije a Magda en paz descanse le dije Magda si no lo decimos nosotros aquí mañana lo van a decir entonces pues mejor que yo de la noticia que alguien más pues nos queme la nota este fui al doctor porque justamente cuando apenas la pandemia decían pues si la población de riesgo son los adultos mayores y mujeres embarazadas dije Madre aparte pues ¿qué sabemos de esto? pues no teníamos nada o sea no estábamos entendiendo nada entonces me tardé ir al doctor porque como que no me daba miedo que me dijera o viene mal o no se está formando bien como que no quería todavía como que tener ninguna información entonces fui al doctor el día que se estrenó Guerreros y pues entonces fue un proyecto mucho más con mucho más complicación y corazón de hacerlo sí sí completamente además como que estaba yo con esta tensión de es mi regreso a la televisión ya había tenido mucho tiempo que había salido Azteca había hecho otros proyectos este proyecto me emocionaba mucho porque además yo siempre había querido trabajar con Magda era un proyecto súper ambicioso era regresar a Televisa y con un proyectazo y que la gente me viera de una manera diferente era el proyecto sí o sea tu carrera tu historia de vida y al lado al mismo tiempo tu bebé con todo lo que estaba viendo que nosotros pues nadie sabíamos esto o sea nadie sabíamos que tú estabas yo te veía y vi el primer programa y el segundo creo que hasta te lo dije nos entrevistaste para la gira de medios que hicimos hablamos por teléfono de Manolo exactamente pasó todo eso todo eso pasó todo eso pasó todo eso pasó y mira aquí estamos una pandemia de los hijos de este oye me da mucho gusto que todo haya estado que gracias a Dios todo esté bien pero es bien interesante entender todo lo que hay atrás cuando vemos a alguien a cuadro que en realidad es porque te vemos a cuadro porque todas las personas tenemos una historia pero las personas públicas pues evidentemente no sabemos lo que está pasando atrás oye gracias por compartirlo muchas muchas gracias y me voy a regresar un poquito antes a la parte donde empiezan los proyectos no me dices que te quedas en ese programa que se llama Oxígeno después haces un programa creo que de coches sí cuando me fui a estudiar a Guadalajara a la universidad el primer cuatrimestre hice todos los castings sabidos y por haber este había hoy creo que era 2005-2006 una convocatoria también que Azteca lanzó que se llamaba TV Azteca te busca y buscaban talento alrededor de la República Mexicana iban a hacer castings a Monterrey Veracruz Guadalajara no sé qué entonces yo fui de los ocho mil que se formaron a hacer casting en TV Azteca te busca quedé dentro de las cuatro mujeres seleccionadas de Guadalajara nunca me hablaron nunca te hablaron nunca me hablaron o sea no sé quizás ya nunca hicieron nada con eso después supe que sí pero que solo les hablaron como algunos pero bueno pues también la vida me tenía preparada como otra cosa o sea fíjate que fuerte como la vida o sea eres un claro ejemplo de que uno puede querer algo la vida te da lo contrario pero tú veo que eres muy persistente y muy líder y muy eres una mujer positiva en general a mí me así me vibras muy 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 o sea creo que en las situaciones más complicadas es donde más me aferro por ejemplo esa vez que ocho mil personas tú ganas el casting de Azteca y no te llaman ¿qué pensaste? pues como de esas cosas que no me explicaba o sea que me sentía muy contenta porque dije chale pues una semillita sembró más de decir mi casting lo hizo si mal no recuerdo Aurora Valle Dani Bisoño o sea era como mucho personaje ya hecho consolidado yo decía pues si algo vieron en mí si quedé de esos o sea de ocho mil personas y quedamos cuatro mujeres cuatro hombres hay algo o sea tengo algo y tengo que seguir aquí en la lucha o sea esto no va a ser fácil porque así como yo tan solo en mi cuatrimestre éramos como ocho grupos de ciencias y técnicas de la comunicación dije algo estoy haciendo bien que les está gustando y aquí voy a seguir ¿y entonces cuál fue la decisión ahí para el siguiente paso? ¿cómo te empezaste a hacer pública? casting para Canal Ocho que hoy todavía existe ese canal se llama Ocho TV este buscamos conductora para un programa regional grupero pues ahí voy ¿sabías de grupos? no sabía nada no sabía nada pero pues yo machetera entonces en Guadalajara pues sí como que ese mundo regional se cocina mucho entonces hay como mucha euforia por la música de banda y demás muchos cantantes que además surgen en Guadalajara y grupos y dije pues a prepararme hicimos el piloto yo estaba soñada feliz jamás se le dio luz verde ese proyecto se quedaron sin conductora en un programa que se llamaba Sobre el Asfalto y me dijeron pues vente a Sobre el Asfalto pero no sé nada de coches pues la estudias que lo tenía muy claro porque en ese momento pues yo estaba estudiando ciencias de la comunicación y ahí era de tus fuentes o sea los maestros eran ¿y cuáles son tus fuentes? ¿y qué consultaste? ¿y cómo te documentaste? entonces yo decía bueno pues sí mi tarea es buscar vamos a hablar de Fórmula 1 vamos a hablar de Fórmula 1 vamos a hablar de NASCAR vamos a hablar de NASCAR vamos a hablar del dub del tuning que en ese momento estaban súper de moda y convertir coches y les ponían peceras a las cajuelas y vertical doors y que si la válvula de alto flujo o sea como muchas cosas que tuve que aprender pero que estaba padrísimo porque pero me repites no entendí nada de lo que dijiste los últimos 15 segundos era todo lo que se hablaba en el programa de coches este de ahí me empezaron a gustar como las carreras y la Fórmula 1 y demás ¿y cómo eres cuando me has manejado ese si se te va a ver ¡ah! hijo de no sí sí le he bajado sí le he bajado sí le he bajado por los niños y porque además mis hijos repiten todo o sea y repiten lo que yo digo no lo que el papá o sea ¿qué groserías hacen tus hijos? yo creo que muchas pero no la repiten porque saben que le van a tener problemas conmigo o sea saben que no sé decir groserías pero una vez o sea yo como a las risas con Dani Patricio iba atrás en el coche y dije es que si tú muy p***o y Patricio p***o 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 y yo Dani lleva dos chingos tres, dos ¿sabes? y por qué no repite digo es mi culpa por mi dicción porque a mí si me entiende y a ti no Dani abre más la boca gesticula horrible o sea todo lo que yo digo si lo repite oye ¿en qué momento entras y por qué a nuestra belleza? porque estaba estudiando la carrera de ciencias de la comunicación este y había muchas historias en la universidad estudié en la UNIVA Universidad del Valle de Temaxaca que si Rebeca de Alba había pasado por ahí este que había muchas mises que reinas de fiestas de octubre que después se colocaban en los medios este un jefe de carrera me dijo pues métete a fiestas de octubre y yo así como no pues es que ni o sea si nací en Guadalajara pero no estoy registrada en Guadalajara o sea mi acta de nacimiento dice la piedad bueno pues que pasará que pasará mi maestro de danza toda la vida me motiva y me dice pues métete a nuestra visa Michoacán en aquel entonces había una campaña que Lupita Jones tenía que se llamaba Denúncialas Denúncialas exacto me denunció me dijo pues vamos a entrarle y vamos a prepararte con todo dije bueno pues me parece una buena alternativa si quiero llegar a la televisión porque menos castings no o sea si había habido algunas cosas pero a ver de entrada quien hace el concurso Lupita Jones Televisa ya está voy a firmar un contrato con Televisa si claro o sea llegar al estatal lo gané me fui al nacional espérame pausa yo ya me fui ¿verdad? tus papás ¿qué dijeron? si tu papá era celoso partaba mi papá estaba que le daba algo estaba verde amarillo de todos los colores me decía solo tú crees en eso seguro todo está arreglado no vas a ganar o sea seguro hay gente que paga para que ganen o sea no 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 te metas esas cosas ¿para qué te vas a quemar? me decía te vas a chamuscar en esas cosas ¿y luego qué? nadie te va a tomar en serio y yo no por favor déjame no sé qué mi mamá si me apoyó mi hijo si vamos a hacer esto lo vas a hacer bien a ver pregunta tu papá te decía eso que pues es muy normal que muchos papás la única hija la única mujer que está cuidando pero este ¿qué dice ahora? algún día te ha dicho híjoles mi amor creo que me pasé o nunca te ha dicho nada de eso ay mi papá como que es un hombre muy visionario o sea desde que entré a la universidad él me decía tú no vas a acabar hija tú nunca me vas a dar el título y yo así lo odiaba o sea la verdad me caía muy mal que me dijera eso ¿y no se lo diste? porque el primer cuatrimestre llegó con mis calificaciones y me dice a ver tráeme las calificaciones de Noel y yo ¿y para qué quieres las de Noel? para ver a Noel cómo le fue en este en este cuatrimestre ah porque tu hermano estudió lo mismo estudió lo mismo entonces a mí me quería dar algo y yo decía ¿cómo? pero además pues no somos iguales evidentemente o sea no somos iguales me chocaba que me comparara pero algo veía en mí que sabía que yo no iba a terminar la carrera y nunca la terminé ¿y ahora qué te dice tu papá? está orgullosísimo ok y me presume y cada que llego me tiene así de fotos que él imprime para que se las autografía a la tía a la prima al conocido de mi tía es el más orgulloso no te voy a decir algo si tú fueras mi hija yo también te presumiría muchísimo gracias gracias oye bueno y entonces entras a Nuestra Belleza y luego mi mamá me dijo ¿y ganaste? en Nuestra Belleza Michoacán lo gané ¿número uno? ajá así bueno número uno de ganar claro había como concurso en muchos lugares hay concurso ya había asignación o sea cuando de plano ven dicen bueno si va a haber concurso o no va a haber concurso a mí me asignaron llegué al casting en Morelia este echando tiros porque mi mamá se encargó de que tomara clases de todo o sea de oratoria de este de cultura general mucha historia de Michoacán porque mi mamá me dijo si eres consciente de la responsabilidad que vas a ganar mi mamá es como súper muy franca era la reina michoacana sí pero sobre todo como las paletas pero en persona exacto de Tocumbo no es cierto o sea como muy de que todos nos sintamos orgullosos de quien nos va a representar las carnitas michoacanes la porcicultura sí entonces mi mamá la verdad es que lo hizo muy bien siempre me apoyó estuvo en Morelia conmigo todo el tiempo en la concentración me vine a México eh son o sea como que yo lo veo ahora y digo ay traigo conmigo a nuestra belleza al nacional porque ya ganaste Michoacán y luego para acá sí cómo es el rollo de las de los este bikinis te preocupaba te da pena no sí me preocupaba porque jamás había como pues este lado como muy este salvaje que tenía con mis hermanos hombres como que no tenía tan desarrollada como ese lado feminidad de caminar en tacones o sea como sí me encantaba la moda pero me gustaba también estar cómoda nunca fui como como de pose y así es como que yo decía pues sí estoy entrando en un mundo que desconozco completamente pero aquí voy porque mi sueño es llegar a la televisión te voy a hacer una pregunta que me va a matar Lupita Jones cuando ve esta entrevista este en algún momento da pena así de ay qué pena me van a ver mis primos o mis compañeros de la piedad y me van a ver en traje de baño caminando en tacones no el traje de baño era lo que menos me preocupaba lo que me preocupaba era el traje típico ¿por qué? porque me sentía como un rey mago porque además el diseñador ya no fue al concurso y yo me puse el penacho la cosa aquí en la cabeza al revés entonces era como soy Tania Rincón y represento el alma de México Michoacán entonces yo con el penacho todo malo me da una así de que yo creo que esas son de las cosas que me mantienen humilde ya sabes este tren de que te mantiene humilde ver mi foto con el traje típico me lo puse muy mal o sea muy muy mal no me da pena al contrario creo que a Lupita hay que reconocerle muchísimas cosas porque tiene esta preocupación porque que sea un desarrollo integral ya están súper mal vistos los concursos de belleza pero creo que hay muchas cosas que rescatar podrán gustarte o no pero finalmente pues si hay muchas niñas que su vida cambia a partir de eso oye cuando gana una Miss Michoacán te salen un ch**o ¿ves? así digo ay wey todo el mundo quiere andar con la Miss Michoacán yo ya estaba en Guadalajara estudiando cuando ese entonces o sea cuando gané nuestra visa Michoacán yo tenía noviecito o sea yo tenía ¿cómo te fue con el noviecito cuando dices era muy celoso era muy celoso ¿y luego? pero mal celoso mal o sea celoso o enfermo muy ¿y qué te dijo? yo no sé cómo ganaste si ni la más bonita de la piedad eres ¿no? ¿no? ¿en serio? sí o sea eso es violencia sí y era violento en más cosas y cuando no vamos a decir ni su nombre ni nada por el estilo sí y no me está o sea como que yo no me estaba dando cuenta sí o sea no te has dado cuenta que estaba haciendo violencia de pareja sí o sea yo sabía que estaba mal o sea y yo sabía que definitivamente no había lugar para estar con él o sea ¿cómo? ¿por qué me está diciendo eso? me regresaba te hizo sentir menos claro por supuesto ¿lo dudaste? a ver es que te voy a decir una cosa yo tenía claro que yo no iba cuando yo llego al concurso y ves a un sinfín de mujeres que son más altas que tú que tienen la nariz más afilada pero más pómulo el ojo más grande o sea menos cintura o sea menos cintura y todo dices órale ¿no? o sea como que a lo mejor te puedes generar con muchas inseguridades pero yo tenía tan claro que yo me quería quedar en la televisión o sea yo dije yo mi lugar me lo voy a ganar a base de disciplina y si hay que llegar a las 7 a la clase de baile yo voy a estar a las 6 y media lista si este hay que aprenderse la coreografía yo me la voy a aprender primero o sea yo quiero que vean que tengo ganas porque yo me quiero quedar entonces evidentemente sabías que había muchas más guapas que tú pero nadie tenía lo que yo tenía o sea como que yo sabía que tenía eso me encantó voy a afondear ahora sí cuando él me dice eso pues dije pues sí a lo mejor no soy la más guapa de la piedad pero pues soy la que me animé y por eso estoy ahí ¿no? pero sí él me trataba de desmoralizar como podía ¿no? porque a lo mejor le estaba conflictuando pues que oye muy celoso ¿verdad? pavor sí estaba sacando toda su inseguridad de la peor manera de la peor manera nunca te jaló nunca fue agresivo sí claro o sea sí yo no como que no fuimos muy tóxicos o sea sí fuimos muy tóxicos evidentemente yo sí estaba como en esta como situación digamos como incómoda de pronto me terminaba sí estamos en lugares súper lejos y me terminaba estamos en una fiesta y me decía ven quiero hablar contigo y yo ¿qué pasó? nena ya no quiero estar contigo y yo ¿cómo? entonces vivía con una tía yo en Guadalajara entonces le tenía que hablar a mi tía para que me ayudara a pagar el taxi porque pues estudié hambre y no tenía dinero porque él ya no me quería regresar entonces me dejaba lejísimos de donde yo vivía no joder ajá o sea me regresaba si salía con minifalda es que todos te van a ver entonces ok me voy a cambiar sí ¿cómo crees? estuvo muy fuerte muy fuerte ¿en qué momento te diste cuenta que eso era un abuso físico y psicológico? primero psicológico creo que ahora que lo veo a la distancia digo pues terrible sí estaba en una situación de pues difícil como que no me daba cuenta porque yo le quería muchísimo o sea era como este amor así imposible que yo trataba de echarle muchas ganas y que parece que luchaba contra corriente y vivía como esta historia de amor decía bueno nos va a costar trabajo pero en algún punto vamos a terminar juntos no no él es violento punto se acabó no va a cambiar el hecho de que hubiera tierra de por medio que yo ya estuviera en la Ciudad de México este viviendo y que él se haya quedado en Guadalajara pues ayudó muchísimo porque simplemente ya no nos podíamos ver y me pude alejar de esa situación tóxica ¿cómo terminaste? ¿cómo lograste salirte? pues gracias también la ayuda a mis hermanos que le pusieron hasta aquí o sea de no te puedes acercar a ella ¿así de plano? uff entonces sí estaba muy serio o sea tú le dices a tus hermanos oye todavía un año después cuando ya sabes que hacen una fiesta para que tú entregues la corona a nuestra belleza 2007 ¿no? a la nueva reina él se apareció este mis hermanos así en persecución o sea que yo veía en el escenario que lo estaban persiguiendo ¿cómo crees? o sea tú así de aquí está la corona porque Michoacán es el lugar y es como hijos sí como el gato y el ratón no se cuenta persiguiéndose y decía madres madres que estrés y ahí fue tú les contaste a tus hermanos oigan me está haciendo esto no pues me veían llorar todo el tiempo este que la estaba sufriendo y por más que yo lo quisiera ocultar pues sí me dolía lo que me estaba haciendo ¿no? entonces sabían que tenía nombre y apellido el causal de mis lágrimas y dijo no te puedes volver a acercar a ella punto entonces mis hermanos son dos changos pues claro que pues yo creo que entre miedo y todo dijo ya no ¿y si se dieron o no? no se dieron porque el otro salió por patas pero sí estuvieron cerca de darse ¿y ya no te volvió a hablar? ya jamás ¿y jamás has vuelto a hablar con él? un día me lo encontré no es que bueno salió pero aparte llegó con un cinismo desmedido estábamos comiendo mis hermanos que habían venido a la Fórmula 1 fin de semana de Fórmula 1 todo estaba lleno por ya sabes por el rumbo de Polanco Condesa Roma dijimos bueno vamos a Santa Fe allá nunca se llena fuimos a un restaurante estábamos en Santa Fe lo veo venir pero además no solamente lo vi o sea vi que se acercaba a la mesa dije mis hermanos lo ven y lo van a decir no sé ¿estaban tus hermanos ahí? estaban mis hermanos estaba Dani mi esposo vi que se acercó dije no 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 este es neta que huevotes tiene dije no qué bárbaro ¿por qué crees que estaba tan enamorada? dije no voy a evitar una desgracia me paré y lo fui a saludar ¿cómo estás? sí pero en el camino para que no llegara a la mesa yo lo que no quería es llegar a la mesa es muy inteligente porque no trabajo en la NASA ¿cómo estás? bien nena ¿y tú? dije todavía me dicen nena ¿cómo se le ocurre? y ya o sea fue de evité el percance llegaron mis hermanos como que no se acordaban pues había pasado tanto tiempo ah ¿qué onda güey? ¿qué onda güey? vámonos o sea yo todavía ¿cómo estás? ¿cómo has estado? obviamente Dani también sabía toda la historia porque en su momento se la conté o sea ya sabes que te cuentas todo sabía toda la historia sí la historia famosa no que no era la más guapa de Michoacán de la piedad pues mira nada más todo lo que he hecho órale perro aquí estoy y sáquese de conductora de guerrero sí que fuerte órale que cañón te lo encontraste me lo encontré y nunca te he escrito por Instagram nada 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 bueno entonces acabas entras a mis unir a nuestra belleza a nuestra belleza nacional ¿en qué lugar quedaste? llegué a las 10 no fui la más bonita bueno pero ya está en las 10 a las 10 tuve el gusto que me dieron el reconocimiento nuestra belleza académica que para mí dije ya está ¿qué es eso? había como varias maneras de llegar a las semifinal o sea llegar tu pase directo a la semifinal era nuestra belleza académica nuestra belleza en forma que te lo daba Sports City en aquel entonces que era como ¿quién es la más fit? la que tiene más resistencia nuestra belleza talento que te lo daba el CEA el señor Eugenio Cobo y Reina de Reinas que todas hacían con una votación de quién creemos que va a ser la reina para nuestra belleza académica tenías que formular dos ensayos hablando de dos temas que tú quisieras entonces yo hice mis dos ensayos los mandé y gané nuestra belleza académica ok súper bien y eso me dio mi pase a la semifinal que era a las 15 y luego a las 15 pasé a las 10 y ya en las 10 me quedé ok y ahí ¿de qué tanto te funcionó? muchísimo o sea ahí descubrí que yo tenía que seguir trabajando para hacer televisión mi certamen fue en Tamaulipas porque antes tenían no sé si siga hasta la fecha pero tenían como una sede cada año cambiaban mi sede fue Tamaulipas entonces estábamos en el teatro y cuando se escucha el Televisa presente vale si ganó yo no o sea ya estoy en Televisa y estoy haciendo un programa que he querido toda mi vida o sea que bien me caes entonces termina y este bueno quedas en décimo lugar tal y hubo buena relación con Lupita Jones ella te ayudó en algo la mejor relación o sea yo regreso todavía al al siguiente cuatrimestre y me habla Lupita y me dice oye fíjate que de Televisa Deportes nos invitaron a un evento que se llama Hidalgo Extreme Adventure Hidalgo y ¿qué es eso Lupita? pues es una competencia de atletas que es como un rally entonces tienes que nadar pero tienes que remar y tienes que correr no sé qué bla bla y quieren representación de nuestra belleza va nuestra belleza DF imagínate hace cuántos años que era DF Distrito Federal y quiero invitarte a ti ¿le entras? ¡Claro! pues ahí voy lo producía el señor Benjamín Hidalgo y pues ahí tuve mi primer acercamiento o sea le dije ay pues yo quiero conducir me interesa bla 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 ah pues sí te vamos a tomar en cuenta entonces llego con Lupita y le digo Lupita me quiero venir a vivir a la Ciudad de México no estás loca además tú siendo de provincia tan chiquita no sé qué yo quiero ayúdame me ayudó me contactó con Fefi Mauri la agencia de Senza de modelos para tener una chamba en lo que conseguía algo de televisión me llevo con productores en Televisa o sea levanto el teléfono por mí y eso para mí era muy valioso claro porque yo no sé si lo hacía con todas pero que lo estuviera haciendo por mí o sea a ver cuántas salíamos de cada año 32 cada año no sé si lo hacía por todas yo vivo eternamente agradecida con Lupita que se rifó por mí y que me ayudó y me ayudó a conseguir mis primeras oportunidades y siempre estaré agradecida estuve en la agencia de modelos hice que si tu catálogo de Suburbia que si tu comercial de Banorte le talachaba con Villarroji en la mano de Banorte cuando que bailabas en un estacionamiento bailas bien ¿te acuerdas de ese comercial? claro que me acuerdo ¿es en serio? sí me acuerdo bueno pues yo estaba feliz porque me estaba ganando mi lanita tardaban un montón en pagarte bueno para mí siguen tardando mucho sí verdad en todas las agencias siguen tardando mucho pero ahora ya tengo otros empleos que amortiguan ¿sabes? y en aquel entonces pues vivía nada más de eso y con la ayuda de mis papás que me mantenían aquí para vivir en México ok y con Villarroji iba a todas las castings vivía con una chava que trabajaba en Televisa con Maica seguro la conoces Maica de la O Maica de la O te mando un gran beso yo también te adoro años con Maica de la O sí la adoro sigo trabajando trabajaba con Marco Flavio con Luis de Llano y estaba buscando una roommate ok entonces pues rápidamente me fui a vivir con ella a Maica le ofrecieron chamba en San Antonio se fue a hacer algún proyecto con Marco Flavio y un día me dijo pues me tengo que ir y yo me quedé en Espado USA ajá me quedé abriendo la boca y dije pues me tengo que salir a conseguir un depaio solo y ya empecé a vivir yo sola wow y en qué momento empieza lo de Fox hago cositas para Televisa Deportes incluso me tocó un Super Bowl cubrir la fiesta que hacía una marca que patrocinaba Mitsubishi en aquel entonces patrocinaba el Super Bowl hice como varias cosas para ellos y en ese entonces como que Fox Sports se hizo más grande en México me hablaron para un casting un miércoles y el viernes estaba firmando ¿y sabías de deportes? lo básico o sea lo que aprendía mis hermanos o sea de que mi hermano juega a fútbol pero aprendiste mucho porque aprendí mucho a ver en Fox fueron muy pacientes conmigo porque además Fox tenía como sus ligas sabes como MLB tenía NFL como que había deportes en los que yo no había tenido acercamiento porque no los veía porque no los practicaba porque nada o sea yo no entendía muchas cosas ¿ganabas bien? ganaba muy bien muy bien o sea imagínate en aquel entonces me pagan en dólares y era como venía el dólar o sea hubo una época que se triplicó el dólar y que yo o sea yo nunca había visto tanto dinero en mi cuenta no manches ¿y qué fue así las cosas que comprabas? ¿qué comprabas? pura tontería se me iba el dinero evidentemente también mucho en consentir a mis papás o sea eso como que en consentir mucho a mis papás antes de Fox trabajé con Luis De Llano en un programa que se llamaba Metrópolis que se hacía en Televisa Chapultepec y después de eso lo sacaron del aire súper rápido ¿y entonces te pasas a Fox? me pasé a Fox ¿ya dejas Televisa? dejo Televisa bueno se acaba ese programa y me quedé sin chamba o sea me quería morir hice un programa que se llamaba Espacio Interjet que eran las pantallas del avión era como entretenimiento a 10 mil pies de altura ¿qué? pero viajabas mucho viajaba mucho me encantaba pero pues también o sea ya no era lo mismo ya no era el glamour de la televisión estaba padrísimo porque viajaba mucho me gustaba lo que hacía pero finalmente cuando yo entró a Metrópolis sentí que ya la había pegado o sea dije ya ch*** o sea ya la pegué ya tengo gafete número de empleado voy a cobrar Chapultepec ya sabes que antes te tocaba ir a firmar yo me sentía la más o sea por ir a firmar mis recibos de honorarios y pues no se acabó ese programa y fue la gran decepción para mí ¿y cómo entras a Tevasteca? cuando estaba en Fox el primer año que estoy en Fox me busca Esteban Macías porque quería hacer un programa de deportes los domingos entonces yo me siento con él en un Starbucks en Plaza Santa Teresa en frente de Azteca y dije pues no puedo no puedo porque en Fox tengo esta cláusula que no me permite hacer deporte en otro lugar que no es en Fox uh qué mal no sé qué oye pero mi conductora se va a ir y yo ah ok ¿no quieres hacer casting para Top Ten? dije órale pues hago casting para Top Ten ahí conocí a Fergay que nos hicimos muy amigos este estuve como dos años en Top Ten renuncié porque sentía que hacía muchas cosas y se vino un recorte en pues en el área de espectáculos y dijeron ya van a tener más responsabilidades entonces ahora van a llevar la relación con las disqueras y van a tener que hacer muchas cosas y yo decía uy uy pero me pagan tres pesos y todavía voy a hacer eso y dije no entonces Esteban o sea creo que hasta todavía lo recuerda y a que no le parezca ahí está la puerta y yo ahí está la puerta ¿te paraste? me fui ¿ahí en medio? como Jerry Maguire así en medio de la la cosa sí sí fui muy pelada me fui me fui me fui no manches no manches o sea esto es el estudio de espectáculos le pertenecía a Pati Chapo yo dije ya no me van a querer venir en pintura y pues no al poco tiempo me buscó a Adrián Patiño que era el productor de Venga a la Alegría y me dijo oye te quiero para Venga a la Alegría y dije ¿qué? y estaba muy contenta me costó mucho trabajo adaptarme porque había como este pues ya un equipo súper consolidado que evidentemente algunos de ellos sentían como que venía a robar cuadro como que genera inseguridad ¿quién estaba en Venga a la Alegría cuando empezaste? Fer del Solar Maritere Alessandri que es una hermosa Raúl Osorio estaba Maho Mancera Tabata Jalil Sergio Sepúlveda Ana Lea Salvia no quiero que se me vaya nadie pero sí más o menos a grosso modo era ese y les entras dices no quieren que piensen que vengo a quitar ese lugar ajá Fer del Solar me acuerdo en Paz Descanse que fue de los primeros que se acercó la primera semana sentí como que me había atropellado un tráiler y no me di cuenta o sea como que no tenía timing no estaba preparada para un programa en vivo tres horas este todo era muy rápido un ritmo que yo no conocía me sentía muy insegura y me acuerdo que en Azteca no sé si tu avexista pero le decían la lata que era donde ibas a echar café y así entonces me dijo ven te invito un café y yo ¿qué pasó Fer? me dice yo sé que te gusta el fútbol y vienes de Fox entonces que entiendas que yo siempre te voy a dar el balón pero necesito que tú estés lista para tener el balón ay qué buena onda yo dije Fer del Solar o sea que me esté diciendo eso dije wow o sea si tengo su bendición lo tengo todo entonces como que a partir de ahí empecé a echarle muchas ganas porque evidentemente estaba desmotivada que sentía que nunca iba a encajar y me acoplé me gané mi lugar duré muchos años duré ocho años en Venga la Alegría tuve grandes maestros tuve grandes compañeros me fui en una época la verdad es que súper bonita ¿por qué te fuiste? porque ahí fue cuando más popular te hiciste sí porque ya veía pasar como los proyectos grandes y no me tocaba ninguno este me dieron o sea me dieron llegué a tener programas de prime time hice baila si puedes que era un programa de concurso de familias me fui a un mundial con Azteca Deportes a Rusia pero había como muchas cosas que pronto veía pasar y decía bueno pues cuando me va a tocar cuando me va a tocar en ese momento no tenía buena relación pues sentía que no tenía buena relación con mis jefes en ese momento en turno con la familia Salinas sí con el mismo Benjamín con el mismo Ricardo que siempre me tuvieron un cañón muy especial y que creo que seguimos manteniendo que son personas que admiro y que siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que me dieron pero no había como química o sea no había como química con esos digamos jefes en turno y pues dije creo que tengo que irme de aquí o sea si me quedo así o sea me voy a hacer vieja aquí y no está pasando nada no como que me desesperé eso fue me desesperé y dije ya me voy a ir de aquí voy a salir a buscar oportunidades no tenías entonces nada de chamba no tenía nada y no habías negociado porque mucha gente negociaba con Televisa y así no porque yo tenía muy fresca la historia de la misma Tala que en su momento dicen que la cacharon en Televisa entonces que eso enojó muchísimo a Azteca entonces yo dije yo si voy a hacer las cosas les voy a hacer bien porque le debo mucho respeto a Azteca porque durante 12 años me ha dado trabajo y lo último que quiero es irme por la puerta de atrás o como mala vida de esta malagradecida se fue entonces hablé con Benjamín Salinas y le dije que necesitaba que me diera como mi cláusula de recesión y fue súper amable conmigo y me dijo entiendo lo que me estás diciendo un tipo con con de verdad con con mucha noción de cómo se debe hacer con mucha apertura con mucha libertad me dijo si ahorita no no te estamos ofreciendo lo que quieres vete y si en un futuro quieres regresar regresa ahí tienes a Yaira ahí tienes a mucha gente que ha ido y ha regresado y está bien no no tenemos siempre todos los proyectos que están buscando dije pues va todo mundo me decía eres una cómo te vas ya no dan exclusividad si tú tienes una por qué te estás yendo y yo así pues no sé no sé como que dije pues chin chin sí pero ya no tu intuición te decían no ya no ya hasta ya hasta me cuestionaba si era buena o no en lo que hacían dije no esto ya está mal o sea esto ya se está descomponiendo y mira que tenemos una hipoteca que pagar y tenemos muchos gastos pero dije ni modo pues ya o sea que sea lo que tiene que ser y cuando estuviste encontraste el trabajo rápido o no sí como que nunca dejé de trabajar gracias a dios he tenido esa bendición a ti te pasa porque siempre estás en la contienda este de las convenciones los eventos pude viajar mucho que me hablaban a muchos de esos eventos que pronto porque estás amarrada en un programa matutino no puedes hacer entonces nunca dejé de trabajar que eso estuvo muy bien como que nunca me pegó eso de pues ahora sí estoy sin chamba hice programa un programa para discovery este home and health hice como muchas cosas abrí mi propia empresa pues me ocupé o sea y cuando menos esperé ya estábamos metidos en una pandemia y estábamos este justo yo ya estaba en Guerreros o sea todo fue muy rápido pero como fue lo de Guerreros porque estabas en Tevazteca pasaron dos años o sea creo que sí pasaron año y medio dos años cuando yo llegué a Guerreros o sea sí pasó un buen de tiempo y cómo fue ese momento cuando me imagino que te habló Magda la productora me habló Magda yo acababa de regresar de un viaje que tenía muchas ganas de hacer a Perú me fui a Perú a subir una montaña este y yo acababa de regresar de Perú y me dijo te vi cuando estabas en Perú porque yo también estaba allá y le dije cómo crees Magda sí fuimos a que nos dieran la licencia de un programa peruano y yo ah ok se llama esto es guerra y nos lo vamos a traer acá y estoy buscando una conductora no te quise citar en Televisa porque me citó en su casa me citó en su departamento con Andrea Rodríguez que ahora es mi productora y me dijo porque no le he dicho a nadie ningún ejecutivo sabe que te cite aquí porque no quiero exponerte si te ven en Televisa van a pensar y como que si se hace grande no quiero que si los ejecutivos dicen que no romperte el corazón a ti sí y además que ya todo el mundo los medios lo vean claro o sea fue como qué bonito o sea está apostando por mí y si no me lo dan a mí me está cuidando para que no me rompan el corazón y dije gracias te interesa y yo dije claro me interesa o sea había hecho otros realities yo estuve en dos reality shows en Azteca que eran de supervivencia y dije y ahora que me toque conducir a mí estoy lista para esto porque tenía que ver con deportes y me encantó y así fue como llegué a Guerreros ok y cómo fue pues bueno regresar a Televisa porque ya habías estado pero regresar por esa puerta tan grande impresionante o sea cuando ves el músculo técnico los alcances que tiene Televisa o sea Magda era de es que hay desafuera mañana ponme una pantalla y pum al día siguiente una pantalla gigante no este piso no me gustó corte en cinco minutos ya lo habían cambiado era como wow o sea trabajar con Magda además era padrísimo porque como mujer evidentemente la admiraba muchísimo y como jefa se ensuciaba las manos y probaba todos los juegos y qué impresión o sea era la última en acostarse y la primera en levantarse y le decía Magda cómo le haces me dice ay mira mi niña yo pienso en en el papa pienso en los presidentes y digo si ellos pueden yo también puedo hacerlo o sea y por eso ellos son tan productivos era una mujer impresionante hubo un momento donde creo que tú fuiste a presentar este fui a hoy a presentar guerreros exactamente a presentar guerreros a hoy pero pues hoy era tu súper competencia con venga la alegría fue rarísimo cómo fue cuando llegaste porque además era como toda la vida te vieron en competencia del otro lado en azteca y de repente llegas a televisa esto pero me da mucha emoción y hay que respetar también esas jerarquías o sea al final yo ya había estado en el foro de hoy cuando Carmen Armendariz lo producía porque parte como del premio de nuestra belleza era ir a hoy a visitar el programa y ahí era donde nos daban los reconocimientos de nuestra belleza académica o sea nos daban esos premios especiales en hoy antes de irte a tu concurso estatal a tu concurso nacional perdón entonces yo me acuerdo que Andrea me entregó un premio de darle la reta entonces pues de entrada las admiraba muchísimo o sea estar en el foro de hoy era muy emocionante pero también yo estaba muy nerviosa porque decía cómo me van a recibir yo no sé si de entrada no sé si ellas me ubican si al negrito pues me vibraba súper bien y a Paul medio lo conocía como de como que alguna vez nos habíamos topado y así pero yo decía Galilea y Andrea no sé si me van a recibir bien como que a mí me daba muchísimo estrés eso pero decía bueno pues yo vengo a presentar guerreros y pues a ver cómo me va fue rarísimo una sensación muy rara muy muy rara porque al final y cómo se portaron unas divinas o sea se portaron espectacular espectacular te acuerdas algo que alguna te haya dicho que se haya acercado Andrea Andrea tiene una calidez y es como si te abrazara y te cobijara con su con su sonrisa ¿sabes? y no pude dejar de verla era como es tan bonita o sea no pude dejar de verla porque además era como wow ahora estoy aquí ¿sabes? y es muy bonita entonces además con tantos años de carrera la ves y la oyes y dices ay es Andrea Regarreta claro pero siento de verdad de verdad que su sonrisa como que te cobija y ella es tan maternal tan protectora tan me cautivó o sea me cautivó más de lo que me había cautivado cuando la veía o sea era como no podía creer que estuviera ahí enfrente de ella me emocionó muchísimo y cómo fue cuando te enteraste que evidentemente nos sorprendió todo lo de Magda que de repente fue así una sorpresa de cómo cómo que Magda Rodríguez falleció porque además era la persona que había confiado en ti la que te había llevado a Televisa ay fue muy feo fue muy feo porque yo estaba en mi casa fue un domingo y Mariano mi mejor amigo me habló y se me hizo raro que me hablara porque como que siempre es muy cauteloso como de mis tiempos con mis hijos así y me marcó de pronto me dijo ya te enteraste y le dije ¿qué? de lo de Magda y me dice compi perdóname que te lo diga pero en el chat de aquí de conductores este pusieron que que Magda acaba de fallecer dije no seguramente te equivocaste porque luego sueltan ese tipo de noticias no creo le empecé a marcar a Andrés Calón a su hija no me contestaban ya se me hizo como muy sospechoso le marqué a Andrés Rodríguez tampoco me contestaba de pronto en las redes y como que muchos periódicos ya se estaba manejando la noticia yo no lo podía creer no lo podía creer porque cuando veía a esa Magda la veía tan llena de vida que no como que no había razón para que ella se ausentara o para que no estuviera entonces como que me tardé en asimilar la noticia yo estaba embarazada cuando Magda falleció estaba embarazada ay que fuerte sí fue muy fuerte fue muy muy fuerte y pudiste acompañar a los servicios generales y todo sí 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 me acuerdo que estaba yo justo como estaba embarazada y estaba muy fuerte el tema del COVID fui hasta que no vi a Andrés Calón hasta que no vi a Andrés Rodríguez y les di el abrazo este y pude acompañarla hace un rato no como que pues es que en esos momentos hay que estar claro hay que estar o sea sí o sí hay que estar y en qué momento entraste a hoy ya oficialmente no solamente cubriendo cuando se acabó la segunda temporada de Guerreros Andrea Rodríguez me dijo oye fíjate que que mi jefe pues me ha manejado la posibilidad de que entres y a mí me gustaría mucho entonces pues cómo ves dije bueno pero por supuesto o sea no me la pensé y mira que yo como que ya había dicho ay no yo ya no voy a ser matutino nunca cuando me fui a venga la ley dije como que ya tuve mi dosis no ya pero como veía que me llevaba muy bien con ellos dije pues ya está hecho o sea son tipazos conmigo siento que encajo bien pues qué más puede pasar o sea no creo que esto se complique más y finalmente a mí ya me resulta muy cómodo esta fórmula de tener dos hijos chiquitos y venir a trabajar en las mañanas dije está perfecto claro porque es a la misma hora que ellos van a la escuela completamente el papá los deja yo los recojo soy muy feliz en las tardes con ellos está perfecto o sea dije sí fue sí más fácil oye cómo cómo conociste a tu esposo a Dani uy hace casi 16 años nos presentó un amigo en común cuando yo trabajaba para Fox Fox estaba en una cadena de televisión que se llama TBC Deportes o sea como que ahí estaban los estudios y Gustavo Calderón que también narraba en TBC estaba saliendo con mi amiga que daba el clima en los noticieros con Miriam Arana y ellos nos presentaron o sea como que le echaron muchas ganas para que nos nos conociéramos y nos diéramos la oportunidad y vaya que le echaron ganas porque a la primera no pegó a la segunda no pegó como a la tercera y no me decían a mí no le decían a él entonces era como güey qué miedo o sea va a pensar que no salgo ni en rifa o sea yo acabo de terminar será mi interés tener novio ¿cuántos años que habías terminado? un poquito como un par de meses o sea tres meses o sea no qué huevo y ya como que los dos nos relajamos dijimos bueno si a estos les interesa que nos conozcamos vamos a conocernos y vamos a ser amigos y no nos soltamos y se lo dijeron así de claro estos güeyes están tratando de juntarnos como que en ese momento que lo hablamos nos relajamos y fue de ay bueno ya como que ya que fluya y fluyó muy bien ya no nos separamos no nos dejamos de hablar me dio su pin de Blackberry nadie va a entender lo que estamos diciendo era una clave que necesitaban para que pudieras tener acceso a su teléfono pues sí como para el Whatsapp sí para ponerle mandar mensajitos y ahí me se van a textear y en qué momento te enamoraste cuando vi que no que no tenía como concesiones conmigo porque salía en la tele o sea me trataba como una más o sea obviamente con mucho respeto con mucho cariño pero como que no andaba ahí faldeando tras de mí porque yo salí en la televisión o sea de hecho ni siquiera me ubicaba de que salía en Fox o sea todos sus amigos eran como güey es la que sale en Fox y eso me caía bien de Dani o sea como que me daba estabilidad y me daba me daba contención como que me sentía muy segura porque era un chavo muy organizado muy trabajador me gustaban los proyectos que él estaba que no tenía nada que ver conmigo teníamos muchas cosas que contarnos o sea como que yo de mi medio que viajaba mucho y ay es que me toca ir a visitar los jets de Nueva York en el estadio y voy a ir acá no sé qué y él es que mira estoy capacitando a las primeras mujeres que van a ser conductoras de los camiones de ollas revolvedoras o sea éramos mundos completamente opuestos pero me gustaba mucho eso que éramos mundos completamente opuestos y en comparación con tu con alguno de tus ex novios que era lo que tenía él que te hizo decir sí aquí me quiero quedar que era un tipo muy seguro que resolvía los los conflictos de una manera diferente que era muy como muy centrado como que yo era muy gritona y yo siempre quería tener la razón me encantaba que me rogaran que me persiguieran como sabes como historia de drama sí te dio anillo sí me dio anillo y todo muy rápido empezamos a andar como en agosto y él en enero ya estaba comprando el anillo de compromiso y me lo dio en junio o sea sí muy rápido menos de un año me dio el anillo guau y lo dudaste en algún momento jamás no no lo dudé ¿cuánto llevan de casados ahora? este año cumplimos 12 años de casados ok sí ¿ya ha habido momentos complicados? muchos muchos pero así momentos de decir sabes que esto se acabó tú ve a ver tus revolvedoras yo voy a yo voy a ver ya no está en el giro del concreto ni del cemento pero sí sí ha habido muchos momentos donde hemos hecho como alto total así como cierre de caja y decir ¿qué está pasando? seguimos alineados la sigues disfrutando ya no la estás disfrutando yo siento que esto y esto y esto ¿qué vamos a hacer? ok sí pues algo muy normal muy normal pero siempre se han podido recalcular siempre han hecho como nuevos acuerdos ya ves que siempre dicen el matrimonio hay que ir haciendo nuevos acuerdos sí claro los viajes por ejemplo que antes yo era como muy posesiva y era si no sales conmigo no vas a salir era como no 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 hay manera y ahorita no o sea si él se quiere con sus amigos entre semana un fin de semana pues vas o él ya tiene como esta tradición de una vez al año irse esquiar con sus amigos este yo la verdad es que yo estoy un poco en desventaja porque puedo salir menos porque entre que trabajo los domingos y así pero si se organiza un un viaje con mis amigas pues también voy y ese tipo de acuerdos han nutrido muchísimo muchísimo la relación porque a veces después de 16 años juntos claro que se te acaba el tema de conversación claro se te acaba y se desgasta si te sabes ya todas las anécdotas del otro claro ah es que te acuerdas cuando fuimos sí ya me la contaste tres veces no pero no sí me la contaste que entonces terminaron pedos en el torito sabes es como ya o sea cuando te das la oportunidad de que él haga cosas diferentes a ti y demás como que vuelves a claro a encontrarte como es ser mamá de dos niños de cinco y dos años muy demandante muy cansado porque ser mamá y al mismo tiempo ser conductora y tan conocida y tan importante y con tantos proyectos muy cansado es agotador o sea es como como ser trabajar en el circo y estar siempre en la cuerda floca y estar malabareando entre que no se te olvide que tienes que hacer tareas pero las cosas de la casa y la tintorería pero el llamado este muchas cosas o sea sí es sí es un trabajo agotador que disfruto mucho pero es agotador o sea que no te dijeron de ser mamá que los pezones se te agrietan con la lactancia que se te cuelgan las chichis también no la verdad que hay cosas muy bonitas pero de pronto como que fantaseamos con la maternidad y queremos que todo sea color de rosa no no lo es porque en este país están acostumbrados en los trabajos que las mamás tienen que llevar al doctor a los hijos y que el papá no se puede salir del trabajo entonces todo el peso y toda la responsabilidad recae en nosotros entonces de pronto se cree que cuando una mujer se convierte en mamá eres sinónimo de la virgen de Guadalupe y que no puedes tener errores y que no te puedes equivocar hemos como dado esa etiqueta de perfección a las mamás y no y se vale equivocarte y se vale tropezar y se vale esconderte en el baño a llorar porque a veces hasta ahí no se encuentran y te van a tocar la puerta y estás haciendo popó con tu hijo al lado y tu hijo te está preguntando de oye mamá entonces vos ves ponca y tú déjame hacer popó ojalá esto fuera esponca pero no está saliendo sí es que a veces es muy difícil encontrarte espacios porque te olvidas de ti eso es como de las cosas más complicadas de ser mamá que te olvidas de ti porque todo se vuelca en tus hijos y en que ellos estén bien y ahora aprendido gracias a los trancasos y a los madrazos que me he dado que para que mis hijos estén bien yo necesito estar bien claro y te das espacios sí cuando puedo sí oye pues yo te quiero este agradecer realmente el tiempo la confianza la necesidad tan linda de platicar de todos estos temas tan interesantes hoy te acuerdas que te dije quiero conocerte más y me queda muy claro que hoy te conozco más y sabes que que hay muchas cosas que desde que te conocí te admiro muchas cosas porque eres una gran profesional y también un gran ser humano pero hoy wow te conozco y digo qué cantidad de cosas o sea nada ha sido fortuito nada ha sido gratis ha sido mucho trabajo desde el principio de saber quiero hacer eso lo voy a buscar voy a estudiar eso para poder hacer eso y me he dado cuenta que no sé si te has dado tú lo has notado seguramente sí pero que luego uno es difícil verse en perspectiva ¿no? pero si tú te vieras desde un dron será muy interesante ver cómo has hecho los pasos en cada momento ¿no? de repente si sabes qué pues voy a ir a buscar este trabajo este pues sí con la payasita y le voy a preguntar a la payasita y ese es un paso un primer paso o sea ese ese primer día de oye quiero trabajar con ustedes y llegar a animar con tus dos colitas y con tu overall y empezar a o sea eso es lo que hoy te tiene en lo que haces y lo que hoy nos reúne aquí para platicar ¿no? o sea hoy te puedes ir a Qatar al mundial puedes estar en el morning show más importante de América Latina que así de sencillo así es así es hoy y empezó en esa decisión ¿no? y luego tomar otra decisión como por ejemplo el estar en Tebaste que ya lo conseguí tal vez pues que está la puerta muy grande oye pues no es que yo siento aquí ya no voy a crecer y voy a volver a tomar esa decisión y ese paso fuerte ¿no? y o entrar a nuestra belleza ok no funcionó aquí me corrieron tal pues voy a entrar a nuestra belleza y si no creo que vaya a llamar la atención por las tres más bellas de toda la república pues voy a ser la más comprometida la más disciplinada tal o sea si te fijas son como pasas y de repente es ok ya me voy de venga la alegría porque no siento que estoy creciendo aquí porque y me voy sin tener todavía algo seguro pero es un paso que mi intuición me lo está diciendo o sea ¿te has dado cuenta que has estado trabajando a pasos como muy firmes? ¿lo has notado? es que lo que acabas de mencionar es algo que que siempre me ha guiado y que siempre me ha funcionado y es la intuición o sea lo que dijiste es muy cierto que siempre me he dejado guiar por esa voz interna que hace que me dé como un algo en el estómago como como un jaloncito como siento que me habla de pronto es difícil apostarle a la intuición porque sientes que si te equivocas te va a costar mucho trabajo empezar de nuevo o le tienes miedo al fracaso pero siento que todo este tiempo la intuición me ha jugado a favor porque si voy a responsabilidad responsabilizar a alguien de todo lo que me ha pasado me voy a responsabilizar de me voy a responsabilizar yo y eso me tiene muy orgullosa porque de pronto como cuestionar las cosas que suceden en tu vida o pedir guía o pedir consejos es como deslindarte de las decisiones que tienes que tomar y que alguien más tome la rienda de tu vida si de algo puedo estar orgullosa es que que todo lo que he vivido lo bueno y lo malo ha sido porque yo lo he buscado y por lo que he generado y gracias a la vida han sido más las cosas positivas que las cosas negativas y me quedo definitivamente me encanta como lo dices y yo te quiero dar un pequeño detalle que como me dijiste que te encantan los tenis te quiero dar este par de tenis es como cenicientas y me quedan me los quedo exactamente de hecho si te quiero y que lo vayan a hacer como que representan un poco pues cada uno de esos pasos o sea me gustaría que cada vez que te los pongas te acuerdes de si, si he pasado todos esos pasos si he hecho cada uno de esos para estar hoy aquí y todavía tengo que hacer muchos más para estar donde quiera que estar así sea muy famosa en la televisión con más proyectos o menos famosa porque también eso necesita un paso fuerte a veces más fuerte que el que para levantarte me explicó y quiero que represente eso pero siento que además has hecho una cosa muy linda y muy inteligente y lo hemos platicado entre cortes y entre nuestros refills y es el poder unir y saber hacer las cosas para que para ser un equipo nosotros normalmente en esta entrevista y de nosotros porque siempre está toda la producción buscamos darle un detalle a la persona que está aquí pero a veces nos enfocamos en la persona que está aquí pero creo que hay mucha gente alrededor que hace posible lo que hoy tienes y quiero darle un par para Dani que creo que él ha sido una parte muy importante también de tu vida por eso te preguntaba cómo era por qué era así este por qué hicieron tan bonita mezcla tan bonito equipo sí hablando como dices tú tú de unas cosas y él de otras pero se complementaban o se complementan y todos los días se siguen haciendo y siento que para que una persona pueda tener lo que hoy tienes tiene que tener un gran compañero y estos y estos pasos tienen que ver mucho también con la familia que has hecho y estos son para Patricio porque porque creo que que el hecho de que tú puedas tener hoy todo lo que tienes es trabajo de todos o sea realmente ha sido trabajo de todos no es algo a pesar de que tú eres una persona positiva líder trabajadora inteligente honesta y muy disciplinada y muy muy simpática se necesita todo un equipo y tú has sabido hacer ese equipo y y ese equipo pues tiene un un angelito muy chiquito de dos años que es Amelia y pues es muy lindo porque te digo generalmente le doy algo a la persona que que está aquí sentada conmigo porque porque la admiro mucho quiero que cuando se los veas puestos a todos te acuerdes de que de que este es un trabajo muy grande iniciado por ti pero un proyecto muy lindo apoyado por todos y que tienes un gran equipo y que te deseo que puedan seguir ajustándose que puedas seguir disfrutando tanto a tus hijos eres una excelente mamá te lo dije hace rato que estábamos allí atrás en el cuarto platicando eres una mujer muy presente y eres una presente presente con tu esposo con la gente con tus hijos ay te quiero abrazar abrazar que adoro muchas gracias me hiciste llorar no quería pero lo conseguiste y te lo agradezco muchísimo porque pues si como que muchas veces pues yo soy la que salgo en la tele yo soy la que la que da la cara pero como bien lo dice siempre estoy bien cobijada por esta red que está ahí para cacharme para recordarme lo que realmente importa y lo que realmente importa en la vida es la familia los valores que se generan ahí el amor que cosechamos todos los días y estoy más que agradecida de verdad por darme la oportunidad de venir a contarte un poquito de lo que soy de lo que soy yo decirte que te admiro muchísimo gracias desde otro rollo que me desvelaba gracias a ti y a Adal y de verdad que te lo dije hace un tiempo te has ganado un espacio que estaba vacío y que has llenado con creces porque gracias a este espacio pues podemos conocer más a las personas y tienes un contenido de valor increíble porque siempre aprendemos de este tipo de entrevistas y te puedo decir que yo también aprendí mucho de esta entrevista porque pues como que exploro más de lo que había ahí adentro y me doy cuenta lo afortunada que soy por estar en este lugar pero sobre todo por haber caminado todo lo que lo que he caminado muchas gracias no al contrario gracias por tu tiempo por abrir tu corazón así y bueno yo creo que con esto nos queda claro que es una familia muy unida y que pues Dani calza grande calza grande oye y me da mucha pena que mi cuba esté al lado de los tenis de Amelia así que ay mi amor este que vergüenza pero ya se los llevo a la casa oye muchas gracias a ustedes por estar aquí gracias por estar pendiente siempre y gracias por acompañarnos todas las semanas y este si calza grande si calza grande si lo estoy viendo y gracias a tu corazón te quiero muchas gracias los quiero bye gracias comenten 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 que lo leemos todos chao un efón ilimitado presentó